El origen de Roma y los romanos se remonta a la península itálica, fijando su origen sobre el siglo VIII a.C., una región que se convirtió en un crisol de culturas y civilizaciones a lo largo de los siglos. Aquí, en el primer milenio a.C., diversas tribus indoeuropeas establecieron asentamientos en lo que hoy es Italia. Entre estas tribus destacan los latinos, los etruscos y los sabinos. Los latinos, un pueblo agrario, se establecieron en la región de Lazio llamada Alba Longa, y se cree que dieron lugar al nombre latino y al idioma latín, la lengua madre de los romanos. Los etruscos, una civilización avanzada y misteriosa, ocuparon el centro de Italia, influyendo en la cultura y la arquitectura romanas. Los sabinos, por su parte, vivían en las colinas cercanas a Roma y desempeñaron un papel en la formación temprana de la ciudad. La fundación mítica de Roma se centra en la historia de Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos nacidos de rea Silvia, una sacerdotisa vestal y Marte, el dios de la guerra. Abandonados en una cesta en el río Tíber, fueron rescatados y amamantados por una loba hasta que los encontró un pastor. A medida que crecieron, decidieron fundar una ciudad en el lugar donde habían sido amamantados, el Monte Palatino. Poco después, Rómulo mató a Remo en una disputa por el control de la ciudad que estaban construyendo. Este mito, narrado por autores como Tito Livio y Plutarco, simboliza la conexión divina y la grandeza futura de Roma. La historia temprana de Roma estuvo marcada por la monarquía. Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma, seguido por varios otros monarcas, incluyendo a los legendarios Numa Pompilio y Lucio Tarquinio el Soberbio. Sin embargo, este periodo monárquico fue seguido por la creación de la República Romana en el 509 a.C., un sistema de gobierno en el que el poder estaba en manos de los ciudadanos, principalmente los patricios, la aristocracia romana. Aunque la leyenda es fascinante, la historia real del origen de Roma es un poco más complicada. Los arqueólogos han descubierto que la zona donde se encuentra Roma ha estado habitada desde hace más de 3.000 años. Los primeros habitantes eran pastores y agricultores que vivían en pequeñas aldeas en las colinas cercanas al río Tíber. Con el tiempo, estas aldeas se unieron para formar una ciudad más grande. La ciudad se expandió rápidamente y se convirtió en una potencia regional en Italia. Los romanos construyeron carreteras, acueductos y edificios impresionantes como el Coliseo y el Foro Romano. La República Romana duró siglos y vio la expansión de Roma en Italia y más allá. Durante las Guerras Púnicas, Roma se enfrentó a Cártago en una lucha feroz por el control del Mediterráneo Occidental. La victoria romana en las Guerras Púnicas, especialmente la Segunda Guerra Púnica, bajo el liderazgo de Estipión el Africano, marcó un hito en la historia romana y consolidó su posición como una gran potencia. Roma se convirtió en un imperio y alcanzó su apogeo bajo líderes como Julio César, quien desempeñó un papel clave en la transición de la República al imperio. Tras su asesinato, se desató una lucha por el poder que culminó con la victoria de su sobrino Octavio, quien se proclamó Augusto y se convirtió en el primer emperador de Roma. Bajo Augusto, el imperio romano vivió un periodo de paz y prosperidad conocido como el Pax Romana. El legado de Roma no se limitó a su expansión militar y política. La cultura romana influyó en numerosas áreas. Autores como Virgilio, Ovidio y Cicerón dejaron una rica herencia literaria. La filosofía romana, en gran parte, influenciada por la griega, incluyó a pensadores como Séneca y Marco Aurelio. Además, los romanos dejaron un legado duradero en la arquitectura y la ingeniería, con obras como el Coliseo, el Acueducto de Segovia y el sistema de carreteras conocido como la Vía Apia. La expansión del cristianismo en el imperio romano también es un episodio significativo. Jesucristo fue crucificado durante el gobierno romano y su mensaje se extendió por todo el imperio, llevando a la conversión de Constantino al cristianismo en el siglo IV y al Edicto de Milán, que otorgó libertad religiosa a los cristianos. A medida que el tiempo avanzaba, el imperio romano comenzó a mostrar signos de declive. La corrupción política, las amenazas bárbaras y las dificultades económicas debilitaron la estabilidad del imperio. En el año 410 d.C., los visigodos saquearon Roma, marcando la primera vez en siglos que la ciudad había sido invadida. En el año 476 d.C., el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto por el líder bárbaro Odo Acro, marcando el fin simbólico del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, sobrevivió durante más de mil años, hasta la caída de Constantinopla en 1453. La lengua latina evolucionó en las lenguas romances y las estructuras políticas y legales romanas influyeron en muchos sistemas legales modernos. En resumen, la historia de Roma y los romanos es un relato fascinante de ascenso, expansión, esplendor y eventual declive. El legado de Roma perdura a través de los siglos y sigue influyendo en la cultura, la política y la sociedad de muchas partes del mundo. Roma dejó una huella perdurable que ha resistido la prueba del tiempo y continúa siendo un punto de referencia en la historia de la humanidad.